Música Amigos, son las 8 y 11 minutos de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 9 y 11 minutos hora de Venezuela. Hoy estaremos hablando sobre la crisis de los documentos clasificados en Estados Unidos y también la tensa situación que se vive en Perú, que mantiene la atención de la comunidad internacional. Por ello, en esta parte del programa hemos invitado al internacionalista y amigo de la casa Alejandro Linares. Alejandro, feliz semana, gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Y feliz lunes para ti y feliz lunes para toda la audiencia. Muchos temas que están en el tapete, pero vamos a comenzar por la situación de crisis que se ha generado en Estados Unidos por estos documentos clasificados que se han encontrado los presidentes, en su caso Donald Trump, cuando era presidente Joe Biden y al vicepresidente Mike Pence. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia. ¿Cuáles son esas características para que un documento sea clasificado y cuál es la gravedad de no regresarlo al servicio de archivo de los Estados Unidos? Sí. Bueno, la principal característica, Marjorie, es que tal cual los documentos aparecen marcados como clasificados. Es decir, hay una marca física, un sello que los identifica como documentos que poseen información sensible, información que puede ser algún dato proveniente de los servicios de inteligencia, información que puede contener, por ejemplo, datos sobre otros países, sobre naciones aliadas o incluso naciones enemigas. Entonces, cada vez que un documento tenga información de ese tipo, se le marca como clasificado, se le marca como confidencial, se le marca como sensible y, en teoría, los únicos que pueden tener acceso a esos documentos son los grandes decisores, es decir, el presidente, el vicepresidente, en el caso de los regímenes presidencialistas o el primer ministro, en el caso de los regímenes parlamentarios. Los ministros a los que corresponda saber sobre uno u otro tema también podrían llegar a tener información sobre este tipo de datos o también podrían tener acceso a este tipo de documentos. incluso, incluso también se puede dar el caso de que parlamentarios, legisladores, bien sea diputados, bien sea senadores, puedan llegar a tener acceso a uno u otro documento confidencial. Lo importante, en todo caso, es que luego de abandonar el cargo, es decir, luego de dejar de ser senador, diputado, vicepresidente o presidente, estos documentos sean devueltos y sean puestos a buen resguardo. En el caso de Estados Unidos, la institución encargada de eso, de colocar los documentos clasificados a buen resguardo, es los archivos nacionales. En teoría, cada vez que un presidente abandona la Casa Blanca, cada vez que un vicepresidente termina su periodo como segundo al mando de la Casa Blanca, todo documento confidencial, todo documento que haya estado en su posición, en su poder, incluyendo notas, notas manuscritas, tienen que ser entregadas a los archivos nacionales o al archivo nacional, para que sea precisamente el archivo nacional quien coloque esos documentos a buen resguardo. Esto no sucedió así con el presidente Donald Trump, no sucedió así y ahora se ha sabido, se ha descubierto con el presidente Joe Biden y tampoco ha sucedido así con el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué es lo que ha pasado? En los tres casos, que tanto Trump como Biden como Pence, al parecer, luego de abandonar sus posiciones en la Casa Blanca, en el caso de Trump como presidente, en el caso de Biden como vicepresidente de Obama y en el caso de Pence como vicepresidente de Donald Trump, luego de abandonar esos cargos, se llevaron a sus residencias y a sus oficinas documentos confidenciales en vez de devolverlos, como ya indicaba, como ya decía, a los archivos nacionales. Ahora, algunos de los señalados, Alejandro, han argumentado que lo han hecho producto de un descuido. Ahora, ¿se puede tener un descuido con una información que es tan delicada como esta? ¿Es normal o esta crisis que hemos visto donde se señalan a tres figuras importantes estadounidenses no se había visto en el pasado? Quisiera que nos pusieras un poquito en contexto histórico. El descuido es una hipótesis creíble. Es una hipótesis creíble. Y hay que recordar que tanto Donald Trump como Joe Biden están siendo sometidos en este momento a una investigación por el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia designó un fiscal especial para investigar los documentos clasificados que fueron encontrados en propiedad de Donald Trump. Se ha designado otro fiscal especial para investigar el caso de Biden. Como se trata de una investigación en curso, cabe la presunción de inocencia. Si nosotros tomamos en consideración que se le puede dar lugar a la presunción de inocencia, entonces podríamos aceptar como plausible la tesis del descuido. Realmente, cuando se abandona la Casa Blanca o se abandona la presidencia, la vicepresidencia de Estados Unidos, muchas de las cosas, de las pertenencias, de los documentos son archivados y son transportados no necesariamente por el presidente, no necesariamente por el vicepresidente. Hay un personal que se encarga de ese trabajo. Es posible que este personal simplemente haya por descuido colocado todos estos documentos en cajas y que esas cajas posteriormente hayan ido a parar en la oficina de Biden o en la Casa de Biden, como ocurrió en este caso, o en la casa, en la mansión de Donald Trump en Marlago, como se desveló en 2021. Eso es posible. En todo caso, ¿a qué nos llama esta situación? Esta situación nos llama a la reflexión. ¿Por qué a la reflexión? Porque si ha estado ocurriendo con Trump, si ha estado ocurriendo con Biden y si ha estado ocurriendo con Mike Pence, ¿quién nos niega que no ocurrió con presidentes anteriores o con vicepresidentes anteriores? Esa es una pregunta que podemos hacernos y que, por supuesto, nos tocaría responder. Y luego también tenemos que reflexionar en cuanto a qué tan estrictos están siendo los protocolos de desalojo y de mudanza luego de que un presidente o un vicepresidente finalizan su gestión en la Casa Blanca. Ahora, Alejandro, voy a ser insistente en la pregunta. ¿Había ocurrido un caso similar en el pasado? Es decir, ¿otro presidente cometió, entre comillas, el descuido de quedarse en su vivienda personal o en su oficina con información confidencial? Hasta ahora no lo habíamos visto. Hasta el año pasado, cuando se destapó la olla y se destapó, se descubrió y determinó que en efecto Donald Trump había retenido documentos confidenciales en su mansión de Mar-a-Lago hasta el año pasado, no había registro alguno de que un presidente o un vicepresidente se hubiese quedado con documentos clasificados, con papeles confidenciales. Entonces, podríamos decir que se trata de una situación sin precedentes, que es lo que de alguna manera agrava la situación, que se trata del presidente que acaba de salir, del vicepresidente que acaba de salir y del presidente que está en turno. Eso es lo que agrava la situación. Y lo otro que agrava la situación es que cuando Donald Trump, o mejor dicho, cuando se descubrió, se determinó que Donald Trump en efecto tenía documentos confidenciales en su residencia, Mike Pence, Joe Biden, fueron un tanto críticos. Incluso Biden se atrevió a hablar de irresponsabilidad. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este instante es, ¿cómo fue posible que Biden criticara tan duramente a Donald Trump cuando él mismo tenía en una oficina y en su residencia documentos clasificados? Esto sin duda, Marjorie, empaña, opaca la imagen de Joe Biden en un momento en el que Biden tiene una aprobación que no supera el 40 por ciento, en un momento en el que Biden está aspirando a la reelección y en un momento en el que Donald Trump, además, está buscando conseguir oxígeno para poder candidatearse también a las elecciones presidenciales de 2024. Interesante este análisis y quiero profundizar aún más. Sabemos que son investigaciones en curso. ¿Qué se ha dicho a la luz pública sobre el contenido de estos documentos clasificados en cada uno de estos tres casos? Sí, en el caso de Trump, de Donald Trump, se sabe que en los documentos que estaban en su poder había información sensible sobre Ucrania. En el caso de Joe Biden se sabe que los documentos tenían información sensible sobre Ucrania, sobre Irán. También había datos sobre Irán y en el caso de Mike Pence hasta ahora no se ha revelado qué tipo de información contenían esos documentos, pues se ha dicho y esto lo ha dicho el abogado de Mike Pence. Se ha dicho que luego de que de que Pence, luego de que su equipo de trabajo confirmaron que había documentos clasificados en el domicilio de Pence, Pence contrató a un abogado especialista en documentos clasificados para que se encargara de recoger esos documentos. Primero de verificar que en efecto eran documentos con información sensible y luego de recogerlos para posteriormente devolverlos a los archivos nacionales. Según el abogado de Mike Pence, ese jurista que fue contratado para encargarse de toda esta recolecta de los documentos clasificados, al notar que en efecto eran documentos clasificados, al parecer no los revisó y por eso aún no se ha podido saber de qué hablaban estos documentos. Eso es lo que ha sucedido puntualmente en el caso de Mike Pence. No se revisa porque justamente son documentos clasificados y es una responsabilidad muy grande. Claro, en teoría, en teoría solo debería corroborarse que en efecto son documentos que están marcados como confidenciales, como clasificados y una vez que se corrobora eso, el contenido no debería estudiarse. Eso es lo que debería ocurrir, lo que debería suceder. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, la gran diferencia entre lo que ha sucedido con el caso de Trump, el caso de Biden y el caso de Pence? El caso de Trump se diferencia al caso de Biden y al caso de Pence porque de alguna manera Donald Trump y su equipo sabían que en la residencia de Mar-a-Lago en Florida había documentos clasificados y se habían resistido a entregarlos. Ellos entregaron los documentos solo después de que el Departamento de Justicia emitió una orden de cateo que fue ejecutada por el FBI y fue el FBI quien prácticamente de manera obligatoria entró a la casa de Trump, verificó que había documentos clasificados y finalmente los recogió y los regresó a los archivos nacionales. Eso fue lo que sucedió en el caso de Trump. En el caso de Biden y en el caso de Pence, ambos han admitido que los documentos en efecto se encontraban en sus oficinas o en sus domicilios, en sus residencias y ambos motu propios le abrieron las puertas de sus casas y de sus oficinas al FBI para que recogiera los documentos y se los entregara a los archivos nacionales. Alejandro, ¿tú crees que esto que ha pasado ha sido utilizado como un arma para atacar a uno y otro bando? Creo que lo que está sucediendo con esto de los documentos clasificados, sin duda alguna, golpea la imagen de unos y le brinda oxígeno a otros. Por ejemplo, el año pasado cuando se descubrió lo de los documentos en la mansión de Mar-a-Lago de Trump, eso golpeó al presidente Donald Trump y fue aprovechado, sobre todo en términos comunicacionales, por el presidente Joe Biden. Pero ahora, cuando se descubre lo de los documentos en la residencia y en la oficina de Joe Biden, Trump sale al ruedo también para sacarle provecho a esta situación. Entonces, sin duda, lo que es un asunto judicial, lo que es un asunto que entra dentro de lo jurídico, lo que es un asunto que debería conducirse de otra forma, está siendo aprovechado por ambos bandos para golpear al otro, evidentemente pensando en las elecciones presidenciales de 2024, del año 2024. Ahora, Alejandro, has tocado un punto bien importante y dices que como parte de estos documentos sensibles se ha hablado de información sobre la guerra en Ucrania. El expresidente Donald Trump ha dicho en reiteradas oportunidades y con muchísima seguridad que si él estuviese al frente del poder no estuviese esta guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cuánto tiempo se pudiesen tardar las investigaciones y qué establece la ley? ¿Cuáles serían las penalidades dependiendo del caso? Bueno, la verdad es que es difícil estimar cuánto tiempo podrían demorar las investigaciones porque no hay un plazo concreto. Los fiscales que han sido designados pueden tardarse el tiempo que consideren necesario bien para simplemente rebatir las acusaciones o bien para certificarlas, confirmarlas y levantar cargos. Es decir, no se trata de una cuestión que va a durar simplemente dos días, tres días, una semana o un mes. Eso es difícil de estimar. En el caso de que se levanten cargos, por ejemplo, si se determinara que Joe Biden actuó de manera dolosa, actuó exprofeso, que violentó la ley, la legislación a propósito, él tendría que ser sometido a un proceso de juicio político porque es el actual presidente de Estados Unidos. Y en el caso de Trump, en el caso de Donald Trump, podríamos estar viendo algo similar porque se trata de un exmandatario y se trata de alguien que pues pudo haber cometido ese delito aún estando en el poder, aún estando en la presidencia. Y ya hay un precedente, quise decir. Es decir, si a Donald Trump, por ejemplo, se le juzgó, se le hizo un juicio político en el año 2021 por la insurrección en contra del Capitolio, aún cuando no era presidente y se hizo sobre la base, sobre el argumento de que lo ocurrido en el Capitolio sucedió cuando Trump era presidente, pues aunque él sea expresidente en este momento, si se demuestra que de pronto esos documentos fueron llevados hasta Mar-a-Lago cuando Trump era jefe de Estado, entonces cabría la posibilidad de un nuevo juicio político. Alejandro, gracias por toda esta información y por todo este análisis interesante. Dejaremos para otro día la situación difícil de Perú. Le estaremos brindando actualizaciones sobre este caso y también los nuevos indicios, estas investigaciones que se están haciendo en torno a estas figuras públicas por el tema del material clasificado. Será hasta un próximo encuentro, Alejandro. Feliz semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Amigos, hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. A regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.